¿Qué tal mis amigos? Saludos, gracias por mirar el video. Aquí les presento la nueva residencia 3x5 de Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ex secretario de Enrique Peña Nieto, cuando fue presidente ex secretario de la Sedena. Bueno, este es el lugar donde se está quedando en el centro metropolitano de Los Ángeles, California. Ahí está mis amigos, ahí está y aquí está el dueño de la fotografía. Pero bueno mis amigos, también ya salió, ya salió Diego Fernández de Ceballos. Este señor que defiende lógicamente a todos sus secuaces, a todos sus amigos mafiosos. Bueno, ya salió a defenderlo. Aquí les voy a dejar sus palabras, sus palabras porque es de milenio, nada más unos segundos y luego le cambiamos nada más sus palabras. Pero bueno, recuerden que este señor salió a defender a Rosario Robles, ya en la cárcel, a Juan Collado, ya en la cárcel, a García Luna, ya en la cárcel, a Emilio Lozoya, ese todavía no está en la cárcel, está en un hotel 5 estrellas. Pero bueno, ese es otro tema mis amigos, es un protegido. Pero bueno, aquí les dejo mis amigos, aquí les dejo al jefe, al jefe llamado Diego. Saludos. El general Cienfuegos. Y lo primero que tenemos que responder los mexicanos es cuál debe ser la conducta a seguir por parte de nosotros. Lo primero que yo considero es que bajo ninguna circunstancia procede establecer prejuicios al respecto. Tenemos que empezar por conocer cuáles son en concreto los hechos que se le imputan a ese militar y sobre todo, cuáles son las pruebas y la fuerza de esas pruebas para justificar su prisión y someterlo a juicio. Porque no es posible que la historia de un militar con más de 50 años de servicio a nuestra patria quede manchado porque la DEA obtuvo de un juez de aquel país la privación de esa libertad. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que está perfectamente probado que la DEA y la CIA son dos instituciones de aquel país perfectamente probadas como corruptas y corruptoras que jamás han tenido escrupulos, para falsificar pruebas, para inventar testigos o para obtener declaraciones de criminales de alta peligrosidad y darles pleno valor probatorio. No es el momento de prejuzgar al general exsecretario. Es momento de exigir a los Estados Unidos un juicio justo que la defensa del general haga su trabajo, de que se conozca la verdad y de que se haga justicia. Lo demás no es honesto, porque en este momento todo aquel que determine la culpabilidad de ese militar estará incurriendo forzosamente en una injusticia y sólo acreditará que forma parte el que así lo prejuzgue de lo que hoy se puede denominar carroñero de cuarta. Tenemos que exigir un juicio justo. Que tal mis amigos, carroñero de cuarta llama este señor, este señor llamado, o bueno, el que le apodan el jefe ¿Será el jefe de los mafiosos? ¿O de qué jefe estamos hablando, mis amigos? Otro que salió a defender a cien fuegos Vamos Como en estos tiempos se están cayendo a pedazos se están cayendo como moscas y entre ellos, solamente entre ellos salen a defenderse Aquí está Otro del PRI Bueno, el que pasó es del PAN Pero este es del PRI Aquí se los dejo Yo quiero expresar en este foro en este momento en mi respeto a mi general Cienfuegos es un hombre, Provo es un hombre que me hace todo su respeto y hago votos para que en el país vecino se le respete el debido proceso y se haga respetar también la presunción de inocencia Así es que, como dijéramos en el lenguaje parlamentario para hechos ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Pero bueno, 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 bueno Como dice un dicho Dios los hace y ellos se juntan Esperaremos a ver qué sucede, mis amigos Hasta ahí dejamos este video, mis amigos Cuídense mucho Feliz sábado 17 de octubre del 2020 Saludos Ahí seguimos Gracias por regalarme un like Gracias por todo Saludos Ahí ustedes deciden a quién le hacen caso Si al jefe Diego O a Herubiel Ávila Camacho Ex gobernador del Estado de México Saludos Saludos Saludos